amigos aquí en el dadclad con el diablo estamos con la motito a ver esta colores vamos a estar de verde no tenemos casco porque somos novatos y confirmamos gta 5 gta 5 online con otros locos que también quieren jugar como nosotros y estamos listos para salir número 83 vamos y salimos puede ser un desastre porque con las motos con las motos uno se fue de frente a no ahí está posición número 13 posición número 13 que malo que malos somos chicos hubo volamos ahí estamos en la locura de esta carrera suve no pensé que era una f grande como la casa a ver estamos décimos hemos recuperado no sé cómo no sé cuándo lo importante como los abuelitos lo importante es ir despacio tranquilos y llegar a la meta por supuesto si alguno tiene gta 5 para poder jugar online porque como ven acá tenemos que entrar a partidos random creados por otros que pueden tener el juego de tanto tiempo y tener coches más avanzados más potentes háganmelo saber posición número 11 estamos bueno estamos en el fondo de la clasifica como siempre sube sube décimos tenemos dos delante nuestro a ver si podemos alcanzarlos vuelta 3 de 7 vuelta 3 de 7 una vueltita vamos a ir vamos a ir para la izquierda y si pasamos ¡Olé! Otro saltito ¡Olé! Tenemos alguien detrás Cuatro de siete Ahí tenemos uno por delante A ver si logramos alcanzarlo ¡Vamos chicos! ¡Chicos y chicas! ¡Chicas y chicos! ¡Uh! Alguien explotó Y seguimos en la carrerita Sube Baja Cuidado Ya no tenemos nadie Ni por delante Ni por detrás Este era un último explota Bueno ya fuimos Estamos por explotar Estamos explotando Ayuda Bien No No Estoy No 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 Gracias por ver el video. No, y justo estábamos alcanzando al que estaba delante nuestro. Bueno, estas carreras son así. Explotamos feo. ¿Qué podemos hacer cuando uno es novato? Gracias por ver el video. Ahí están todavía en carrera, pero sí, vamos todos iguales. ¡Suscríbete! 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 Noveno chicos, bueno, lo hemos intentado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!